Música ¿Qué onda David? ¿No hay nada o qué? No hay nada Obre, siéntala ¿Qué onda? Pues aquí venimos llegando al río hay mucha gente vamos a ver si sacamos unas tilapitas A ver mi broyan me ha caído la primera no me ha quedado nada mal mira nada más vamos a la primera ¿Qué traes ahí Juanos? dos carpas ya salió para el ceviche vendamos mira Tony ya salió para el ceviche mira mira están con Mario los de la quince wey los de la boda los de la boda esos aunque lo digas en broma no 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 vean ver que trae es el canoque lo que sacó es carpe que no hay que ver ahi viene donde la pescilla hay que ver no hay que apurarme porque no nos vas a hacer tacos en la noche No nos van a hacer tacos las carpas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita lo voy a soltar hermano Ah, Juanon quería que lo grabara, trae un palo Yo le digo que he pescado ¿Qué tenías Juanon? Atilapia, yo creí que era falsa alarma ¿Entre tantas lamas no la has visto o qué? Hombre, tantas lamas no la he visto Tira, tira, tira ¿Qué traes? Ah si, se jala con madre Eso mi bro ya Ahí las vamos a traer todas A la madre Ay papá A la madre, es un robalón o qué Es un padre Es un bagre Es un bagre, si Y una carpa era No estaba grabando No ¿Qué le hiciste hermano? Este se pegó en las piedras con la corriente Mira Agárralo aquí adentro hermano, de la boca Agarra 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 ¿Qué hace wey? Mueve Mira, pero no muere tanto No, no pendejo Lo va a asuntar Mira No pero no ¿Dónde está? Ahí está, donde está Esto lo he dicho para que se vea y pesca con el hermano Tony aquí en la mosquita Aquí también hay Esto es el baile también ¡Tilapia! 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 ¡Colodito! ¡Pallello! ¡Pallello! ¡Marquitos! ¡Tilapia buena! ¡A ver Brian! ¡Qué traes ahí! ¡Una buena huerachita! ¡Casi todas están del mismo huelo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena huerachita! 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 para algo chico pues, pinche Huartanon que me viene a hacer ¿Qué sacaste güey? ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¡Claraste bien! ¿Qué sacaste? Dale, dale Juanón, dale, a ver, vamos, vamos por ella, no venimos de Oki, vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? Con el lombricito el tronco Es lo único ¿Dónde está el pico? Ahí se le picó la cámara ¡Dónde está el pico! Está ponido por el mercado Ya sacamos unas cuantas Ahorita vamos por más Llenamos, mira El Brian Pura buena tilapita Enseña los de la boda Para que vea la raza Que andas con los de la boda Tengo 5 años, pero estos son los que Bueno, me casé Tendrosa, aquí andamos Veamos unas cuantas Le damos un saludito al hermano Tony De Cacería y Pesca viejo, aquí andamos Ya sabe Mira que chula de río Va a salir una muy buena tilapia Vean donde los camaradas allá arriba Ahorita vienen para acá Vean nomás, que chula de río Va a salir una muy buena tilapia aquí Vean donde el Brian allá arriba Vean donde el Brian allá arriba Porque fue en 3 semanas La ida y ganó ¿Qué pescaste? No, yo nada No, cual no Yo pesqué el pedo Pescó, acá el camarada pescó pero el pedo Mira el Brian Mira Con esto nos vamos a hacer la curada Con esto nos vamos a hacer la curada Camarada, un saludo ¿Qué onda raza? Pues ya Hoy por terminar este video Ya fue todo lo que salió Muchas gracias por ver el video Aquí estamos No olviden suscribirse raza Saluditos ¡Gracias!